Tengo un gran amor por Misiones, es una provincia que admiro, es una provincia que representa por su naturaleza, por su gente, por sus valores, muchas de las cosas que más quiero. Además, debo decirlo, Hugo Pazalacua es un amigo de la vida, con Hugo fuimos parte de una juventud que detrás de Raúl Alfonsín soñamos que podía construir un país con paz, con justicia, con democracia y con libertad. Y la vida nos ha dado muchos años después de esta posibilidad de encontrarnos él en la provincia de la Nación y bueno, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para nuestra veteranía, dejarle a los misioneros y a los argentinos todo lo que podamos. Somos agraciados porque tenemos una provincia linda para mostrar, todo se hace como más fácil. Pero realmente hay mucho trabajo atrás de los sectores privados, del sector público, de nuestro ministro, del ministro de la Nación. Iguazú en particular, digamos, es como una belleza provincial en sí misma, es un faro que ilumina toda la provincia de Misiones, más allá que todo rincón es hermoso, por eso hoy presentamos la guía de Misiones porque además de Iguazú, que es la belleza, también tenemos cientos y miles de rincones. Y se hace una guía, se hace mucho cariño por el Ministerio de Turismo de la provincia, nos hace falta, le hace falta al turista, sabe dónde ir, dónde comer, 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 dónde comer. ¿Qué manera es la industria? Es una industria que tiene momentos buenos y momentos no tan buenos. Por fortuna de Misiones, por su característica, por lo general son muy buenos. Y los últimos 2, 3 años han sido excepcionales. ¿En qué me toca a mí, ciudadano común, el turismo? Muchísimo. Muchísimo. Es una boca de entrada de dinero que da vuelta por la provincia y da vuelta por la provincia. Misiones sería distinta, no seríamos la octava economía del país, no seríamos, si no tuviésemos el turismo que tenemos.